Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel, asesinado por la entonces pareja de su ex marido, Ana Julia Quezada, ha revelado en la Comisión Interior del Senado que la productora encargada de la realización de la docu-serie sobre el caso le ha manifestado su voluntad de parar la producción de la misma. Según Patricia Ramírez, la productora se encontraba en proceso de entrevistas con la declarada culpable por el asesinato, Ana Julia Quezada. Hablé con la productora y su dueña me manifestó la voluntad de parar esta producción. De hecho la invité a que me lo mandara por escrito y si me lo mandaba por escrito le dije que me olvidaba estos tres años de miedo. También ha explicado que uno de los motivos por los que esta docu-serie no se debe llevar a cabo es el de evitar que se vuelva a generar actividad mediática sobre el caso. Y a nosotros esta exposición, si sale, nos va a hacer un daño público que seguramente vuelva a estar en todas las tertulias de las mañanas o de las tardes, en los cafés de muchas personas que sin querer entienden nuestro caso como espectáculo, que piensan que somos actores. En esta comparecencia Patricia Ramírez ha propuesto a los senadores un pacto de Estado, similar al llevado a cabo en 2017 contra la violencia de género, el cual impide la publicación de ciertos titulares que puedan... Estamos muy comprometidos con este caso tremendo. La madre del pescaíto Gabriel, el niño Gabriel, sufriendo lo indecible, no solamente por el asesinato de su hijo a manos de la pareja, bueno, no sé muy bien cómo referirme a ese monstruo llamado Ana Julia Quesada, sino también porque, como les hemos informado en este programa, una productora pretendía realizar una serie, un documental sobre el caso y van a tener la enorme desfachatez de pagar a la asesina, al monstruo, que una no sabe por qué tiene teléfono ni cómo han conseguido comunicarse con ella, pero bueno, la madre ha conseguido parar los pies. Desde aquí, vamos, les habíamos, en primera persona les había pedido que en el caso de que ese proyecto saliera adelante, les estaba rogando que llevaran a la ruina a esa productora. Y que no vieran la serie, pero bueno, afortunadamente, hemos querido abrir el programa celebrando esta buena nueva para esta madre. Esto es la huella del crimen y hoy vamos a arrancar con un suceso tremendo. No sé si han oído hablar del anciano de Sanper en Valencia. Las últimas noticias es que le quemaron los testículos y le asesinaron para robarle 150 euros. Uno de los homicidas era menor de edad. Vamos, miren, sea menor o sexador de pollos, no digo lo que haría yo con la bestia porque es delito y penal. Los tres detenidos estaban en la cárcel y en un centro de menores por otros robos violentos. En fin, ¿qué hacemos con esas bestias por muy menores de edad que sean? Hay gente que cuando les han parido, han parido basura. Creo que es el caso. Y detenido un hombre por encañonar a unas personas en un bar. La cuestión fue sencilla. Les estaba pidiendo un cigarrillo. ¿Me das un cigarro? ¿Tienes tabaco? Así comenzó todo. Los hechos han sucedido en la mañana de este lunes. En unos minutos les vamos a ampliar la información. Y detenidos dos ocupas por una veintena de robos. Ha sucedido en Valencia. En fin, lo de los antecedentes este país se lo pasa por el forro, como pueden comprobar. La vivienda ocupada era también punto de venta de estupefacientes y tenía un enganche ilegal al tendido eléctrico. Y la comunidad investiga enfrentamiento entre los vecinos y un centro de menores tutelados en el Bellón. Este incidente, señoras y señores, se suma a otros ocurridos con anterioridad, según denuncian los habitantes de la localidad, que se quejan también de la falta de policía local y guardia civil en este municipio. Y detenido por intentar estrangular al conserje de un colegio. ¿Por qué? Ah, pues porque el tipo estaba escondido y el vigilante tuvo la mala suerte de pasar por allí. Los hechos se remontan al pasado domingo, cuando el individuo accedió al colegio del centro de Murcia saltando la valla. El conserje, que estaba realizando labores de riego en el huerto que tiene en el centro escolar, de pronto se dirigió a la caseta de aperos. En fin, luego les contamos el resto. Investigados, tres menores en el casar. ¿Por qué? Bueno, porque estos angelitos están difundiendo imágenes íntimas de la novia o de la pareja, o llámelo usted como quiera, de uno de los menores. Alguien en este programa avisó a las gracietas de las intimidades en vídeo de parejas, porque efectivamente cuando la pareja se rompe, pues en fin, hay algunos malvados y malvadas, resentidos y resentidas, que utilizan estas imágenes. Pero bueno, en fin, hoy hablamos de menores. El caso es que la Guardia Civil de Guadalajara ha investigado a tres menores como presuntos autores de un delito de descubrimiento y revelación de secretos al difundir imágenes íntimas de una menor con la que mantuvo una relación uno de los investigados y denuncian a un profesor en una escuela, en un colegio de Barcelona. Nuevamente tenemos que hablar de abusos en menores por parte de un profesor. Los mozos de escuadra recibieron una denuncia contra el docente y mantienen abierta una investigación por unos hechos que sucedieron fuera del recinto escolar. Y escuchan ruidos dentro de su casa. Vuelve a suceder y se encuentran con un argelino. El tipo, naturalmente, no había ido a ofrecer echar un mousse ni tampoco a pedir una taza de té. El caso es que estamos ante otra historia de terror como el anciano apaleado en la calle San Isidro Labrador en Madrid cuando al salir de la ducha también se encontró con un intruso que le apaleó dentro de su casa. No era un argelino pero era de la zona. El intruso en esta ocasión, otro hombre argelino y una mujer española han sido detenidos por un presunto robo con fuerza. Y detenido un ocupa por intentar quemar viva a su pareja. Ha sucedido en una finca de yuc mayor. El hombre prendió fuego a la cochera de la casa de campo que habitaba la víctima. Y así fue la brutal y salvaje paliza que propinaron dos hermanos a una persona que estaba tranquilamente tomándose una cervecita en un bar. Bueno, una cervecita lo digo yo, pero vamos, un refresco o lo que fuera. Estaba tan tranquilo y sin mediar palabras lo apalearon. Ha sucedido en un bar de Zaragoza. Fue sin previo aviso. Comenzaron de pronto unos individuos a golpearlo con puñetazos haciéndole caer al suelo donde continuaron la agresión con patadas y con pisotones. Uno de los atacantes usó un bastón para golpearlo en la cabeza. Tras la primera agresión, los agresores abandonaron el local. Y ultimátum a las monjas cismáticas de Velorado tras denunciar, como saben, al arzobispo y además pedir la mediación de la Guardia Civil. Comienza la cuenta atrás hacia la excomunión de las hermanas rebeldes. Tienen entre 10 y 15 días para confirmar su salida de la Iglesia Católica. Esto y mucho más aquí en La Huella del Crimen. Bienvenidos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y arrancamos, como es habitual, presentándoles a nuestros expertos, a los invitados que tienen la generosidad de compartir el programa con nosotros. Están dos abogados. Empezamos por Armando Pérez. ¿Cómo estás, Armando? Muy buenas tardes. Pues, como siempre, encantado de estar contigo y con los tertulianos que nos acompañan. Muchísimas gracias. Un trío de ases hoy. Armando Pérez es abogado y además tiene un programa estupendo. Además, un programa ya, yo creo, que decano en las ondas legales. En las ondas, la temática, pueden intuir la verdad. Y también está con nosotros el abogado Alberto Martín. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Encantado de estar contigo. Qué elegantes todos, por favor. Qué maravilla. Y también nos acompaña Luis Magán. Él es experto en comunicación y, la verdad, un hombre sobrado en todas las materias, que es un gusto escucharle. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches, José. Muchas gracias. Muy alegre de estar en vuestra compañía. Pues, bienvenidos. La verdad es que, durísimo, el programa arrancamos. No sé si habíais oído hablar de este anciano, de esta población en Valencia, donde se ha dado esta circunstancia tan terrible. Torturaron a este pobre hombre, le quemaron la espalda y los genitales, le golpearon hasta cometer el asesinato, porque el anciano simplemente se bloqueó presa del terror y no consiguió convencerles de que solo tenía 150 euros y no 2.000 euros escondidos en su domicilio de San Pérez. Estamos hablando de estos asesinos, de estos miserables menores que no merecen vivir. No merecen vivir estos menores. Me da igual que sean menores. Me parecen basura. Y lamento enormemente que sigan respirando. Lo lamento profundamente. O sea, esta es la gentuza, esta es la basura que tenemos en España. Menores, lástima. Mira, solamente estoy a favor del aborto en esta ocasión. Lástima de la madre que no abortara. Si me permite, María José, yo lo primero, muy rápidamente, quiero congratularme por las imágenes y por lo que ha pasado por la madre del pececito. Me alegra. Con la que yo me uno y creo que es una de las cosas, pocas cosas que hoy en España valen la pena. Una vez dicho eso, muy brevemente, bueno, pues tengo que decirte que una vez más yo creo que la vida vale menos en España. Cada día nos vamos más acercando a otro tipo de países. Hoy por 150 euros se mata. Estas eran tres personas, uno de ellos un menor, como has apostillado tú en tu intervención. Y además recordamos que los tres individuos, uno era menor, otros estaban en la cárcel y otros estaban en un centro de menores. O sea, esa basura, ¿por qué estaba en la calle? ¿Por qué salieron de la cárcel? ¿Por qué salieron del centro de menores? ¿Por qué siguen respirando? Me pregunto. Claro, es que habían cometido tantos robos que ya estaban los mayores de edad dentro de prisión y el menor, indudablemente, en un centro de menores. Todos habían salido de centros de menores. Sí, sí, claro. Y se da la casualidad, ahora que lo estoy recordando, que el menor era sobrino de uno de los mayores, de los autores del asesinato mayores. Parece ser que lo torturaron porque ellos pensaban que este señor tenía, imagino que en un pueblo, pues se sabe todo, se habla y tal, 2.000 euros para los gastos de la casa. Y realmente tenía 150 euros, que además los tenía en la guantera del coche. Él pensaba, si me permites, él pensaba que, bueno, él se quedó totalmente onnubilado, él se quedó pagado del miedo. Bloqueado, totalmente bloqueado. Exactamente. Y fue por lo que no pudo convencerles de que no tenía dinero. Y lo mataron, a golpes. Lo mataron y vamos a recordar que lo torturaron hasta la muerte. Lo apalearon, le quemaron los genitales, le quemaron la espalda. Insisto, lástima que sus madres no abortaran antes de parirlos. Desde luego, es un caso absolutamente delenable de dónde puede llegar el ser humano. Hay un ensañamiento brutal que espero que sea tenido en cuenta como un agravante tremendo dentro del enjuiciamiento que tienen que hacer a estas personas. Pues claro, por algún motivo, ellos tenían alguna información que habrá que investigar también, por dónde viene esa información, de que tenían los 2.000 euros. Porque quizá alguna otra persona les ayudó. Y lógicamente ellos entendieron que esos 2.000 euros que pensaban que estaban allí, pues les daban una cobertura para llegar a torturarle, a quemarle los testículos, etcétera, etcétera. Incluso hasta llegar a matarle. Y imagínate que al fin y al cabo estamos hablando de 2.000 euros. Una auténtica barbaridad. Espero que caiga sobre ellos todo el peso de la ley, que se les juzgue, que se les condene y a ser posible que no vuelvan a salir y no vuelvan a tener la oportunidad de volver a realizar este tipo de crímenes. Porque este tipo de alimañas, que son productos también de este sistema, ya está demostrado que no se rehabilitan y que, como hemos hablado muchas veces, que probablemente no tengan ningún tipo de valor ni de principios, de tal manera que cuando vuelvan a salir tendrán menos todavía, porque habrán pasado también por un centro penitenciario o un centro de menores que viene siendo lo mismo y por lo tanto serán personas que podrán llegar a hacer estos hechos o algunos peores, como siempre ponemos el caso de Sandra Palo en el que uno de los menores se extrañaron con ella de una forma absolutamente brutal, indescriptible, no solamente violándola, matándola, incluso después pasando por encima con el coche. Ese tipo de cuestiones se han cagado muchos años, no se nos olvidan. No, no, no se nos olvida. Ponen la idea de que personas este tipo de alimañas y de desimpergüenzas no tienen límites de ningún tipo. Por eso esperamos una sentencia acorde con la situación, aunque lamentablemente yo de este país y de la justicia no espero absolutamente nada. Vamos a dar paso a nuestro experto en comunicación y enseguida nos vamos con Javier Rodrigo que me consta que nos está esperando. Vale, pues Ramón con 77 años murió de esta manera a manos de tres individuos, uno de ellos como bien decías tú menor, pero de tres individuos de nacionalidad española que no tienen ninguna justificación ni ningún perdón. Armando decía una cosa que es lo primero que yo después de esta noticia me ha venido a la cabeza, que es que noticias como esta en Centroamérica, en Latinoamérica, en algunos países de África son portadas a diario, pero en España eran realmente muy escasas las noticias. Últimamente, desafortunadamente, venimos teniendo, venimos produciendo, tenemos una sociedad que produce este tipo de casos. Y recordad una cosa, recordad algo que es fundamental en este caso, como en otros muchos casos de los que vamos a ver esta noche, que es, eran tres cocainómanos, es decir, ellos entran a robar a Ramón de 77 años ese dinero que supuestamente tenía, que eran 2.000 euros, que luego no tenía ni siquiera 2.000 euros, que eran 150, para comprar más droga en la que meter y en la que sostener, digamos, un poco su dependencia. La droga es una arma letal para esta serie de asesinos. A ver, son basura, nacieron basura, insisto que lamento enormemente que sus madres no abortaran y con cocaína, sin cocaína y en cualquier circunstancia estos tres miserables son basura y no podemos de ninguna de las maneras decir que estaban alterados por el consumo de cocaína. Son basura, basura que jamás debería haber nacido. Javier Rodrigo, buenas noches. Después de analizar el caso, pues vamos a terminar de exprimirlo con tu reflexión, con tu análisis, con las que pondremos punto final a este caso que para empezar la verdad es que me ha sobrepasado. Buenas noches, lo primero a todos, tanto a ti como a todas las personas que estáis en el plató. Sí, no sé si teníamos algún problema. Creo que ahora... Yo os escucho perfectamente. Perfecto, Javier. Estaba escuchando la reflexión sobre este trágico caso que ocurrió ahí en Sempere. Un caso de tres personas, por llamarlas de alguna manera, porque así lo dice la Real Academia Española, aunque habría que cambiar algún tipo de sinónimo. Bestias, bestias, alimañas que nunca tendrían que haber nacido. lo grave de esto es que según miembros que llevaron la investigación, las imágenes de las fotografías que vieron, algunos de los que estaban allí que llevaban muchos años dentro de la Guardia Civil dijeron que jamás habían visto fotografías con tal enseñamiento. Creo que fue tremendo. Pero es que estos personajes a mayores con posterioridad que ahí es donde fueron detenidos, también hicieron lo mismo en Jativa a una familia que se salvaron de milagro. En la anterior eran 150 euros y a estos les sustrayeron, bueno, les robaron técnicamente sustracción hasta que no haya sentencia, pero bueno, les robaron 340 euros. Bueno, vamos a ver. Este es un problema que antes estaban diciendo ahí una cosa que es muy interesante. Esto en España hace 10 años no ocurría. Sí ocurría, pero con casos mucho más anómalos. Cuando se dice que la delincuencia en España es algo residual, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, Madrid está viendo ya 10 ataques con armas blancas todos los fines de semana. Qué barbaridad. Eso, a cualquiera de las personas que están, son datos oficiales, son datos oficiales. Y lo que ha sufrido este hombre, lo que ha sufrido este anciano, que es un secuestro, luego con resultado de muerte, torturas y tal, bueno, ya lo dirá en la sentencia, pero este hombre en principio lo que ocurrió fue un secuestro. Bueno, pues según datos oficiales del Ministerio del Interior, en el último año los secuestros han incrementado en este país 45,2%. Con lo cual, cuando escuchemos a algunos políticos decir que en España la seguridad no es un problema que se lo hagan ver, que se lo hagan mirar, porque lo que no se puede es engañar a la población. Y como alguien decía antes ahí también, estos, pues ahora irán a prisión y saldrán y volverán en la calle. Vamos a estar en la calle, ya veremos a ver, pero me temo que con los antecedentes y por la jurisprudencia y por datos de sentencias análogas no creo que sean condenados a presión permanente revisable ni muchísimo menos. Y ya por último, y si me permites una pequeña reflexión, María José, teniendo en cuenta que tu programa cada día lo ve más gente y que además me consta que en tu caso quieres hacer una lagú de divulgación y didáctica, esta persona que no es un error, porque no es un error, porque solo faltaba no poder hablar, pero sí que, sobre todo la gente mayor, por favor, muchas veces no somos conscientes que lo que decimos delante de gente que no conocemos nos puede hacer mucho daño. Y como antes ahí se decía, parece ser que este hombre hizo algún comentario referente a que tenía que ir a cajeros automáticos fuera a distancia de su domicilio porque no estaban cerca y que sacaba mucho de hoy, esto parece ser que lo escucharon. Y ahora, y ahora que vienen las vacaciones, por favor, que la gente sea muy prudente a la hora de dar información, sobre todo en redes sociales, que se va de vacaciones y que dejan sus domicilios vacíos. Magnífica, magnífica, magnífica advertencia. Están abriendo las puertas de su casa a gente indeseable que les van a entrar a robar. Así que, por favor, seamos prudentes, ojo con la información que damos a gente que no conocemos y sobre todo en las redes sociales. Gracias, Javier Rodrigo. Muchísimas gracias y recordar a todos nuestros espectadores ese programazo que estrenó esta casa la semana pasada, Entrevistas en Distrito, protagonizada por nuestro colaborador Javier Rodrigo y, bueno, pues una cantidad de personajes que les va a entusiasmar y comenzó con Alvise Pérez y menudo pelotazo ha tenido la cadena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos nosotros. Un honor estaré con vos. Muy buenas tardes, buenas noches. Claro, pero es terrible, ¿no?, que vivamos en un país en el que haya que decirle a las personas, oigan, no cuenten, no hablen. Ya lo habéis observado los dos, pero Alberto Martín, verdad, decía que podría haber habido alguien, una tercera persona que hubiera ayudado a esta basura humana. que pudiera haberle expuesto en el camino. En cuanto a, desde el punto de vista jurídico, penal, es importante que sepamos que si hay dos mayores de edad, ellos pueden ser condenados por asesinato con agravantes, es decir, que pueden tener una pena de entre 20 y 25 años en términos reales. Y el menor que nunca tendría que haber nacido. Y el menor, luego vamos a hablar de una circunstancia que no debería tenerse en cuenta, pero se tendrá en cuenta. Y el menor puede ser condenado a una pena máxima de 8 años. ¿Qué pena? 8 años es la pena máxima en la que se le puede imputar la privación de libertad, incluso aunque sea asesinato que sea. No pueden ir a prisión permanente revisable porque no es un asesinato múltiple ni tampoco hay asesinato de menores. Aunque es verdad que quizás se pudiera entender el equivalente si por su edad tuviera una situación de vulnerabilidad o de discapacidad o por el bloqueo se pudiera entender que hubiera estado en una situación de absoluta indefensión. Vamos a ver cómo no van a estar en indefensión un pobre hombre de 77 años bloqueado y asustado frente a tres bestias salvajes que me avergüenzo que pisen España. un estado de salud y su capacidad cognoscitiva porque si se puede equiparar su situación por la edad o por el miedo o por el bloqueo a lo que fuera un menor de edad o una persona discapacitada entonces sí se podría pedir la prisión permanente revisable. Pero del punto de vista penal las personas que son drogodependientes se les trata fundamentalmente como enfermos. ¿Qué quiere decir? Como ya sabemos que es una de las circunstancias atenuantes que están establecidas en el Código Penal que no va a ser eximente pero sí va a ser atenuante porque está claro que sabían lo que hacían en qué términos lo hacían de manera consciente y deliberada. Pero sí es cierto que si son personas que se drogaban con este tipo de sustancias no hablo de sustancias de las que hacen un leve daño a la salud como pueden ser las sustancias carnábicas sino de cocaína de acuerdo con la normativa con la jurisprudencia Yo creo que el que más el que menos ha conocido algún cocaína humano en su vida y no le da por asesinar ni por maltratar ni por quemar ancianos Pero se tiene en cuenta Pues no sé por qué se tiene en cuenta no tiene sentido Vamos a compararlo con el caso en el que ellos no tuvieran ninguna adicción no necesitaran dinero para ponerse droga y que fueran simplemente unas personas que con sus plenas facultades mentales 100% sin que estuvieran en una situación de lo que siempre hemos llamado el síndrome de abstinencia solamente por el robo del dinero con plena consciencia con pleno conocimiento y de forma deliberada lo llevarán a cabo lógicamente sería mucho más punible y por lo tanto en aplicación específica ¿Qué país más estúpido? Vivimos en un país estúpido 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 Si es un drogodependiente es un drogodependiente porque es una decisión personal es decir hay muchísima gente que le oferta la droga y no se droga y evidentemente ni es cocainómano ni consume marihuana es decir a mí eso de la abse Si fuera deliberado si tú has bebido o borracho pero tú lo has buscado de propósito no se tiene en cuenta como atenuante pero con independencia de las circunstancias en las que una persona ha caído en la droga una vez que ya es un adicto y una vez que es una persona que requiere un tratamiento para salir de la droga o un tratamiento de rehabilitación Estos son asesinos son torturadores son basura con cocaína y sin cocaína pero estás hablando de un atenuante y eso es cierto hay un atenuante como en muchos casos que hemos vivido que es terrible cuando un individuo que se pone hasta las trancas de beber y coge el coche y mata a otra persona o mata a una familia o mata o qué decir eso también es atenuante no es lo mismo ya sabes o mata a sacarlo es parra por ejemplo el estar embriagado totalmente si no ha sido de propósito y no es un delito de conducción si puede ser en un atenuante un delito de conducción es un agravante en derecho hay que distinguir lo que llamaban los alemanes los alemanes el sein y el sollen el deber ser y lo que es es decir lo que llamamos la realpolitik lo que nos guste y lo que queramos y lo que pensemos es una cosa pero la realidad del código penal que establece este tipo de atenuantes para este tipo de circunstancias y si se pone de manifiesto que efectivamente eran personas que como consumidores habituales estaban digamos presos también de esa situación de adicción que no hubiera sido buscada de propósito porque uno no se hace adicto porque consuma sino porque lleva mucho tiempo consumiendo y ya tiene una situación de enfermedad y esa situación de toxicidad lógicamente disminuye la capacidad de liberación la capacidad cognoscitiva necesito nada más que unos segundos quiero decir con esto que queramos lo que queramos digamos lo que digamos y nos pongamos como pongamos esto es lo que se llama el derecho positivo y se va a tener en cuenta una basura de código eso es una información absolutamente fantástica pero si este país este gobierno en concreto modifica el código penal para quitar la malversación por ejemplo o amnistía a unos tipos que han intentado quebrar el país yo creo que tendríamos derecho también la ciudadanía española a intentar evitar que haya ese tipo de situaciones es decir no me parece lógico cuando se consume la droga tan permanentemente y cuando vemos como los casos que vamos a ver hoy a lo largo de la noche la cantidad de gente que comete infracciones asesinatos o de cualquier otro tipo de delitos por el uso o sea perdón por el uso de drogas efectivamente es que lo que acaba de decir Luis Magán es que se lo trasladamos a todos ustedes estamos viendo como los golfos del gobierno se han empeñado en que los golfos independentistas se vayan de rositas y aquí tenemos una amnistía hecha por golfos para amnistiar a golfos oigan estoy hasta aquí de escuchar que es que esta es la ley en España se cambia ya que se cambie ya pero María José permíteme si se cambia para golfos conteste para esto mira por Dios en los últimos 50 años es decir estamos hablando de muchas décadas nunca jamás aquí ningún gobierno de ningún me da igual pues que empiecen ahora ha propuesto porque empiecen ahora no creo que penséis ni siquiera por un minuto que el gobierno actual va a ser el que va a proponer un cambio legislativo de este orden no no pero hombre claro que no ninguno lo ha propuesto pero este ni de lejos es decir lo podemos comparar con la amnistía con la corrupción como le dices tú con la malversación que es cierto pero este caso que estamos hablando o la modificación en cuanto al tema de la responsabilidad de los menores o la modificación en cuanto a las atenuantes este gobierno no va a hacer nada simplemente le decimos a la ciudadanía que de la misma manera que se ha cambiado la ley una ley que cambian golfos para amnistiar a golfos y golfas y golfes de forma específica y además con privilegio efectivamente para personas concretas lo cual está prohibido Armando que está el hombre ahí a ver yo voy a ser muy breve porque yo creo que que las cosas se caen de su propio peso verdad que sí dos cositas una es cierto que hay atenuantes claro pues claro pero también hay agravantes y yo digo desde aquí que estos señores van a pasar mucho tiempo en Chirona mucho tiempo porque es verdad que hay que demostrar que estos señores son unos drogadictos pero aquí en este caso a bote pronto también hay agravantes y las penas también se atenúan y se agravan y estos señores van a estar mucho tiempo en la cárcel evidentemente yo siempre evidentemente yo siempre he dicho la basura del menor menos muchísimo menos sí pero tú sabes que me conoces que yo siempre he pensado que la ley del menor está mal hecha y cada día y cada día está mal hecha está peor hecha ¿vale? eso por un lado porque yo creo que no hay que darle muchas más vueltas a estos señores se han asesinado y van a estar que la ley en España yo lo he dicho muchas veces es laxa pero que estos con todos los delitos que han cometido y más con este bueno ya lo veremos yo creo que si van a estar en algún año yo creo que van a estar no van a estar mucho tiempo tienes sin duda la razón perdóname yo creo que van a estar en mucho tiempo y luego una cosa que yo quiero decir a los televidentes y que es muy importante lo ha dicho mi amigo Javier Rodrigo pero lo ha dicho en lo último es verdad que no hay que hablar con la gente y tal las redes sociales las redes sociales eso es un peligro la policía yo lo sé espero no meterme en un lío muchas veces detiene por el Facebook claro porque se hacen fotografías esto salió esto salió en la prensa que la policía detuvo a unos etarras cuando la etra porque en el mundial de España que ganó andaban con las camisetas de España celebrándolo y ahí los detuvo así es que es cara solo un segundito Alberto con lo que tú dices que tienes todas las razones los dos tanto Armando como tú tienes pero nosotros tenemos un gobierno que ha hecho una ley que permite a las chicas de 10 menores de 16 años sin informar a los padres abortar o sea asesinar entonces yo lo que no me explico es que haya una ley todavía que ampare por ejemplo cuando dicen que son menores supongo que son menores quiere decir menores de 18 años no es así sí pero hay diferentes tramos perdona este individuo que ha asesinado o el de la semana pasada que estaba a punto de cumplir 18 años le faltaba un mes y también cometió un asesinato estos individuos se van de rosita lo hacemos más que el reglito nos tenemos que ir me están llamando desde control que nos tenemos que ir los 18 años de hoy nos son 18 años efectivamente efectivamente vamos a hacer un alto en el camino permítanme recordarles que el verano ya está aquí hacerles una pregunta les gustaría perder unos kilos de más y además rapidito en 48 horas si es así les voy a contar cómo si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban Naturhaus les trae la forma más rápida y más eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano regresamos enseguida ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano en Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de 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 la Costa del Sol Hoy con Luis Magán, con Armando Pérez y con Alberto Martín. Cambiamos de asunto, aunque la verdad es que no me pregunten, bueno no, pregúntemelo, porque la respuesta la tienen ustedes, continuaríamos dándole vueltas al terrible caso con el que hoy hemos abierto el programa, sé que están consternados, lo sé. Detenido un joven por encañonar a los clientes de un bar, ¿por qué? Bueno, pues porque el tipo parece ser que quería que alguien le diera un cigarrillo, así están las cosas en España. Ha sucedido concretamente en un bar, creo que de Zaragoza, si no fuera así, ahora rectificaré, porque tenemos varios bares en los que, en fin, ha habido determinados sucesos. Este, pues estás tranquilamente en un bar tomándote un refresco y de pronto viene un tío y te encañona. Pero qué nivel tenemos ya en el país, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Sí, seguridad pura y dura. ¿Me das un cigarro? ¿Tienes tabaco? Así comenzó todo. Sí, es un caso de amenazas graves. Llegó un chaval de 19 años que ha sido detenido, llegó a un bar de Palma de Mallorca y, bueno, pidió tabaco y no se lo darían, y les encañonó con una pistola, eso sí, de aire comprimido. Luego le detuvieron. Sí, pero se nota mucho, perdón, no tengo ni idea, se nota mucho si es una pistola de… No. Es decir, que si estamos en el bar tranquilamente y nos encañonan, nos vamos a asustar. No, no, es que no se nota. O sea, hay… Depende, eso es como todo, hay unas que sí y otras que no, depende de los cuartos. Pero hay algunas que son auténticas replicas. Hay una persona del cañón, si es una persona normal como nosotros, no lo notamos. Hay auténtica réplica, auténtica réplica. Evidentemente, como dice, el cañón no es lo mismo para que salga una bala, pero tú no lo notas, y más con los nervios y tal, no lo notas. Y como digo, es un caso de amenazas graves, fue detenido y, bueno, como reflexión, pues es que yo creo que estamos en lo mismo. Esto es una evolución. Unos matan, los otros hoy sacan una pistola, mañana, como ha dicho Javier, te sacan un cuchillo y todo el mundo va armado. Porque todo el mundo se tiene que defender o atacar. Pero en el fondo, la inseguridad ciudadana con la que estamos viviendo es impresionante. Está en aumento, sí. Ahí está. Porque este mañana está fuera. Pero todo el mundo no va armado. Aquí van armados los delincuentes, básicamente. La gente normal no vamos armados. Pues vamos a tener que armarnos. Y este tipo, yo creo que quería que lo detuvieran y que quería ir a la cárcel y que le valía cualquier excusa. Y si no era el cigarro, hubiera buscado algo porque iba buscando bronca. Iba con un arma y a la mínima, pues la sacó. Yo creo que este tipo de personas que son antisociales, que los hay y que van buscando bronca, es mejor no tener la mala suerte de cruzarte con ellos. Al parecer se ha caído tu micrófono. Vamos a volver a microfonarte. Enseguida le pasamos la palabra. Empezar la vida. O sea, este chaval tiene 19 años. Empezar la vida con una mochila de esas características, con una mochila de violencia, de ser antisocial, probablemente también a lo mejor consumidor de drogas y tal, es muy duro. Muy duro. Muy duro. Porque empieza a comprar todas las papeletas para ser un tipo no solamente marginal, sino que probablemente termine mal si empieza el mal. Y para amargar la vida todo está ahí alrededor. Verdaderamente, a la familia. Fíjate, a la familia, a la mamá, a la papá, si quieren. Yo creo, si me permitís, que la violencia genera violencia. Y al hilo de lo que tú has dicho, yo conozco muchas mujeres que se empiezan a meter en su bolso spray de pimienta, spray de no sé qué, porque no hay seguridad. Perdona, eso del spray, yo recuerdo que mi padre me lo trajo de Andorra cuando yo tenía 16 años. Pues ahora es práctica habitual. Ahora es práctica habitual, porque no hay seguridad. No hay seguridad. Y como digo, la violencia engendra violencia. Si tú tienes 25 años, o no, o en otro sitio, pero te vas a tomar una copa y sabes que puede haber una pelea y van armados o van con cuchillos, a lo mejor la gente también se mete por lo que pueda pasar. Con lo cual, lo que quiero decir es que no solo los delincuentes van armados, también va gente que no tiene seguridad en la calle y que tiene que protegerse. ¿Que es verdad que el que se protege luego lo van a penar porque comete un delito y eso muchas veces es injusto o tan bien? Bueno, el spray es diferente. Espada un poco. Yo creo que... No, no, es que yo ya no hablo de spray. Esto es cuando tenía 16 años. Las mujeres tienen que defenderse. No, no, ante la actual circunstancia, reconocedora como soy, del mundo, la España en la que vivo, yo lo que quiero es llevar un revólver en el bolso. ¿Para qué no lo llevas? Es así, y no eres delincuente. Estoy seguro... Y bueno, no, no lo llevo, pero ya veremos. Sí, tremendo, pero es así. Porque además no te dan un arma porque digas que, por si acaso, en España no funciona así. Lamentable, lamentable. Claro, claro. Es decir, tienes que tener... Justificar, ¿no? Muchísimo. Además tienes que decir, bueno, pues yo... La licencia de arma. Claro, claro. Traslado grandes capitales como los que, pero cada vez se lleva menos porque como ahora el dinero es de plástico y ahora todo va online, pues cada vez los bancos y casi nadie traslada grandes cantidades de dinero. Y entonces las armas son para profesionales de la seguridad, en fin, de los que vemos que están en las puertas de los bancos. O sea, ni el gobierno nos defiende, ni tenemos seguridad en nuestras calles, pero nos dejan... Ni en nuestras casas. Ni en nuestras casas y nos dejan a merced de los delincuentes. Esto es España. Pues que paren que yo me abajo. Si me permite salirlo de eso, yo el domingo sufrí un robo con agresión. ¿Qué dices? En pleno centro de Madrid, a las 7 y media de la tarde, en el barrio de Salamanca. Increíble. Estábamos con mi mujer ya haciendo unas compras porque teníamos un opleaño al día siguiente de una de mis nietas. Y de pronto íbamos a subir, subió mi mujer al coche en la castellana, esquina castellana, esquina hermosilla. Yo no me di cuenta, de pronto se me vino encima un tío de 1,90. La verdad, muy profesional. Me trincó del brazo y me arrancó el reloj. Salió corriendo. Yo salí corriendo detrás de él, pero claro, era un chaval, debía ser 22 años, y el tío se llevaría una sorpresa, el desgraciado de él, porque había robado una imitación que vale 12 dólares de un Richard Miller que vale 400 y pico mil. Afortunadamente no me pasó nada. Yo salí corriendo detrás de él y el tipo desapareció. Me monté en el coche y empecé a dar vueltas y tal. Fui a la policía. Afortuna no lo alcanzaste, que es lo mejor que pudo ocurrir. No, no lo alcancé, pero a ti hay una cosa, fue el domingo, o sea, perdón, fue el, exacto, el domingo que era el día de las elecciones, que había muchísima policía. Entonces yo fui inmediatamente a la policía, que estaba allí en el colegio del Ramiro de las Chicas de Serrano, esquina Claudio Cuello, y se lo dije. Y me dijeron que era tremendo, que había, que lo que estábamos padeciendo, lo que estaban padeciendo los catalanes en Barcelona, está produciéndose ahora en Madrid. Muchísimo cuidado. Y el problema, hombre, a mí afortunadamente no me pasó nada, y yo soy un tipo que está, bueno, no muy preparado, pero quiero decir que hago bastante ejercicio y me mantengo bien y esas cosas. Pero un señor que salió para decirme que si quería denunciar que habían grabado todo desde unas máquinas de estas, desde unas cámaras en un restaurante, me dijo que el día anterior, el sábado, eso mismo había pasado una serie de 80 años que se la habían tirado. O sea, no podemos permitir perder, lo que estaba diciendo Armando, la seguridad en nuestras calles. Voy a echar más leña al fuego. Los telespectadores de La Huella del Crimen lo saben porque lo comenté ayer. Así que Luis Magán, estás hablando del domingo, ¿no? El domingo día 9. En el barrio de Salamanca. A las 19.30, a las 7 y media. Pues apenas un par de horas antes, en la cabecera del rastro de Madrid, entre niños, animalitos, tenderetes del rastro, personas que se sentaban a tomarse algo en las terracitas de la plaza de Cascorro. Unos individuos con unos palos de hierro bajaron corriendo con machetes. Bueno, en fin, lo que sucedió finalmente no lo sabemos. Tres ambulancias del SAMUR, siete coches de policía. Yo casualmente estaba por allí, bajé a hablar con la policía y, bueno, eran una banda de dominicanos. A las 5 de la tarde, en Madrid, en el rastro, la gente estaba aterrorizada. Con una comisaría al lado y unos tíos. Y además, había unas chicas que temblaban y decían, les hemos visto bajar con barras y con machetes. ¿Cómo no lo paren eso? Claro, párenlo, párenlo. Lo tenemos que pararlo entre todos. Lo tenemos que parar nosotros, efectivamente. Tenemos que hacer... Bueno, denunciar o más. En programas como estos, sí, bueno. O más. Exactamente. Porque con denunciar no se supone. Es un valor que tiene este país que no puede tardar. No necesitamos noticias porque nosotros mismos traemos ya nuestras propias experiencias. El otro día asistí a un carterista en Plaza Castilla. Bueno, en una comisaría y luego en Plaza Castilla. Y al fin de semana siguiente me lo encontré también en Plaza Castilla. Y dice, hola. Digo, ¿qué pasa? Eso que contáis es lo duro. Pero el día a día, las minudencias, que es el germen de la violencia, eso está a la orden del día y no pasa absolutamente nada. Y tú lo sabes. Pues tiene que pasar. Pues tiene que pasar. Tiene que pasar. Hay una enorme inseguridad. Acabamos de poner dos ejemplos de un domingo en Madrid. Imagínense. Que lo vivimos en primera persona. Efectivamente. Ya ves, lo sufriste. En primera persona. Vamos a... A pesar de eso me alegro de que no llevaras un arma. Fíjate, lo primero que pensé, digo, ojo, si es terrible que hubiera sido llevar un arma porque estoy convencido que hubiera sido. Naturalmente. Eso es lo que te pide el cuerpo. Por el hecho en sí de tal. Y por último. Luego, luego nos sorprendemos de que haya resultados electorales como los que tuvimos ese mismo día. O sea, esto, esto la gente no lo pierde. Perdona. Y ya están tomando actitudes de votaciones que... Bueno, habrá que tomar, habrá que tomar más medidas. Detenidos dos ocupas con una veintena de robos en dos localidades de Valencia. Un hombre y una mujer, ambos españoles, dice la noticia. Qué curioso, ¿verdad? Ya saben, los delincuentes solo se dice la nacionalidad cuando son españoles. De cuarenta... Bueno, menos en este programa que nos afanamos en enterarnos y contárselo a todos ustedes. De cuarenta y seis y treinta y cuatro años de edad han sido detenidos como autores de más de una veintena de robos en los municipios de Montesa y Valle de la Comarca de Valencia. Además, otros tres varones de sesenta y siete y treinta y ocho años están siendo investigados. De los varones no nos dicen la nacionalidad. De Tomelloso no van a ser. Los robos han sido perpetrados tanto en domicilios como en empresas agrícolas, colegios e institutos, entre otros lugares, si bien en todos los casos, en casos el modus operandi era similar. Vamos a ver, veinte, pero... Pero, ¿esto cómo se explica? Pues que es que una inseguridad que se está generalizando, porque decías tú antes el tema de los pequeños delitos, de la menudencia, efectivamente, es el germen de la inseguridad. Porque, y lo he explicado muchas veces, hay una sensación de impunidad. La sensación de impunidad, sobre todo en ese tipo de delitos, es de que el sistema no me castiga, de que tú, como tú lo has dicho, porque lo que yo saco de lo que tú has expuesto del carterista es a la semana siguiente estaba en la calle, te saludó porque estaba en la calle, no ha pasado nada. No, no, en la calle no. Estaba otra vez en Plaza Castilla. Claro, sí, bueno, en la calle. Cabozo, claro. Sí, pero bueno, quiere decir que... y seguro que quedó en libertad. Bueno, con toda probabilidad. No, no, ya te lo digo yo que... no, no, seguro. Entonces, esa es la sensación, es decir, como no pasa nada y como lo que pasa es muy poco y como está muy poco penalizado, es un sistema extraordinariamente garantista, entonces esto sí abre las puertas y fomenta constantemente el tema de la inseguridad. No de los grandes delitos, porque yo creo que el que comete un gravísimo delito, como los que hemos tratado en primer lugar, no es porque tenga la sensación de impunidad o no, es porque es un criminal, un asesino o lo que sea. Pero en todo lo que está un poco de los menos graves para abajo, la sensación que yo la veo todos los días es muchas veces no valoran tampoco la labor del abogado, defensor, porque piensan muchas veces que con él o sin él van a quedar en libertad de la misma manera y no va a pasar nada, hay una sensación de impunidad y no es nada grave. Es que se chotean de todos nosotros, se chotean de España, se chotean de los españoles que pagamos, porque luego esta gentuza cuando va a la cárcel salen con 400 euros, que cuando me enteré me quería pegar un tiro. O sea, no les voy a contar el círculo perverso porque lo mismo se cabrean ustedes. Pero en este caso estamos hablando de unos Ocupas y en este país, en este país, no hace mucho tiempo, una de las líderes anti-Ocupas más importantes que ha tenido era alcaldesa de la segunda ciudad de España, de Barcelona. Ha dado a otro lado. O sea, quiere decir, los Ocupas que terminan siendo activistas de los narcopisos. Ahora ya no les defiende tanto. Bueno. No, no, es que no es lo mismo predicar que dar trigo. Y no es lo mismo estar en donde ella estaba, en este tipo de movimiento. En torno a los clientes sociales que ahora mismo tenés la responsabilidad de que se te plantan los vecinos allí y te dicen qué pasa con nuestras viviendas, qué pasa con nuestras casas y esto pasa con las instituciones. Sí, pero hay partidos como la CUP y probablemente más Madrid y todos estos que siempre tienen la justificación de que esto es el resultado de la presión social. De que los pobrecitos Ocupas y que los pobrecitos tipos que se dedican al trapicheo y tal porque son el resultado de la sociedad. Porque no tienen otro remedio. Eso es, perdona, con unos índices de necesidad de trabajo en España formidables. O sea, tú si quieres trabajar hoy día, en estos momentos en España trabajas. Hombre, evidentemente no de ingeniero de telecomunicaciones en telefónica ni de médico de no sé qué, pero tú si quieres trabajar, trabajas. Si no puedes o no lo encuentras o tardas un tiempo, eso no puede ser ninguna justificación para que te vayas a apropiar del dinero o del patrimonio o de las casas o de los derechos de los demás. Eso es lo que tenemos que sacar de la idea de que todo es de todos. Armando, mete cuchar y cambiamos de asunto. Sí, rápidamente, tú decías, bueno, pues yo lo había dicho antes, es verdad, que la imponeidad de los delitos leves o delitos menos graves o tal, es verdad. Pero también, yo quiero abrir una, la droga. No podemos vivir en un estado de narcos. Porque entonces nos estamos igualando no solo en lo que hemos hablado antes, Luis y María José. Es que no me acuerdo de tu nombre. Alberto Martín. No, no, no solo ahí, sino en que en Andalucía, por ejemplo, haya, que la Guardia Civil o la Policía se tenga que ocultar cuando van a la compra, ya no hablo de asesinatos, ¿vale? Estoy hablando de eso porque los narcos les escupen. Eso no se puede, eso no se puede permitir, porque entonces vamos a vivir en un estado del narco. Eso que se lo digan a su jefe, que se lo digan a su jefe. La droga hace muchísimo daño. Eso es lo que yo quería, y con respecto al trabajo, el otro día vi en televisión. Porque no se droguen. Claro, el otro día yo vi en televisión, sí, sí, así es, porque yo no me drogo, yo no necesito drogarme. La droga es mala, pues no te drogues. Me tomo un par de vinos, me hago una paella en casa y otra cosa con respecto a lo que tú has dicho del trabajo, que apoyo todo lo que dices. Y mira que el gobierno lo pone difícil para encontrar trabajo, pero a verlo, haylo. En Marruecos, en Cádiz, me parece que ha sido en Cádiz, están abriendo una sociedad o algo así para que vengan a la hostelería a trabajar marroquíes y enseñarles, porque el español lo quiere. Con un once y pico todavía de índice de parado. Entre esto y los datos de la bajísima productividad de España, verdaderamente quedarse en nuestra piel de toro es una absoluta locura. O sea, esto es para poner pies en polvorosa y mira tú, el que venga detrás que arre. Les voy a hablar de Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como el colágeno, la elastina, la tropoelastina y también el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, fíjense, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Nos vamos pero regresamos enseguida. Hay una organizada enorme en el Bellón. Los vecinos no pueden más porque nuevamente un centro de menores tutelados. Ha habido heridos, claro. La presencia del colágeno en la piel La composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. No tendrás que saltarte con el equipo de Naturhaus más cercano. En esta pausa hasta llegar a la conclusión de que la situación que vive España no solamente podemos responsabilizar a este gobierno de golfas, de golfos y de golfes, no solamente por la inseguridad sino por las circunstancias paupérrimas a las que han llevado a nuestra nación, sino que los responsables somos nosotros. O sea, hay que levantar el trasero del lugar en el que tenemos porque no somos de mover el trasero y hay que moverlo y hay que salir a la calle y a veces hay que ponerse muy firmes. En fin, lo vamos hablando. ¿Quieren? Bueno, nos vamos al Bellón. La comunidad investiga un incidente entre vecinos y otra vez un centro de menores tutelados en el Bellón. Al parecer se produjo un altercado entre vecinos y menores de esta casa de acogida de titularidad autonómica que habría acabado con varias personas agredidas. Este incidente se suma a otros muchísimos ya ocurridos con anterioridad, según denuncian los habitantes de la localidad, que se quejan también de la falta de policía local y de guardia civil en este municipio, por lo que han convocado diferentes protestas. Según la versión de UGT, el pasado domingo se encontraban trabajando tres profesionales, dos de los cuales fueron agredidos por evitar que parte de los habitantes del pueblo entraran al domicilio, siendo teniendo que ser, bueno, está fatalmente redactada esta noticia, que ser atendidos por una ambulancia y pidiendo la asistencia de la Guardia Civil. En fin, vamos a ver si desenmarañamos los hechos. A ver, es que esto es más de lo mismo. Todos los programas que hacemos hay problemas con los centros de menores, siempre. Esto vete al Batán de Madrid y habla con los vecinos. Verán los angelitos del centro de menores del Batán. ¿Qué municipio conocéis vosotros que estén contentos cuando saben que le van a poner un chisme de estos? Ah, pues mira, un socialista, lo que pasa es que no sé de qué localidad, de la Comunidad de Madrid, se ha pasado por el forro que la presidenta de la comunidad fuera a abrir ahí un centro de menores y lo ha paralizado. No sé cómo lo ha hecho, pero lo ha paralizado. No, fue labrada, gracias. Es que lo tenía ahí con pinzas, tengo tantas noticias en la cabeza. Pero fue labrada. Pues lo ha parado, ha dicho, pues se acaba. Lo ha parado. Mira, comentabas antes el tema del subsidio que les dan a los internos, a los presos, cuando salen de prisión. Sí, sí, ya me tienen indignada. Le voy a explicar esto también un poco para que tengas, para que sepas cómo funciona. Sí que es, para que no roben. Tú ponte la localidad de Ocaña, que nosotros la conocemos mucho, porque trabajamos mucho allí. Allí hay dos centros penitenciarios, con un trasiego de entrada y salida importante. Ponte que salgan dos, tres, cinco o diez presos diarios, porque son cárceles muy grandes, de cada una de las dos prisiones. En la localidad, sin medios ni para llegar a Madrid. Se quedan allí en la localidad. Delincuentes que salen de prisión sin medios. Y eso, sí, sí, te digo, porque es que eso fue uno de los elementos. Pero 14 meses no. Porque les den para el autobús y después les buscan la vida. Claro, pero es que dejar a esas personas que muchas veces las hemos visto andar por la carretera de Ocaña, de Aranjuez, de Valdemoro, de los sitios que vienen de los centros penitenciarios. Entonces, nunca, por eso, lo das tú de los centros de menores, que viene siendo un poco lo mismo, los centros penitenciarios, este tipo de que traen mucho trabajo, traen mucha logística, traen mucho transporte, traen mucho dinero, pero, lógicamente, también traen la servidumbre. Bueno, yo no sé si realmente todos los beneficios que tú dices, que lleven mucho transporte a Fuenlabrada, o que lleven mucho transporte al Bellón, o que lleven mucho, yo no lo sé. Pero si tú lo dices, será así. Y traen la servidumbre de que te traen también un centro penitenciario, que no es una guardería. Es decir, que estamos hablando de que entran y salen delincuentes y si ahí tienes 2.000 o 3.000 al año, pues es una población que está circulando por la localidad y que genera un nivel de inseguridad muy importante. ¿Y esto con los 400 euros? Claro que tiene que ver, porque precisamente… Claro, es que tienen el subsidio de paro de 400 y pico euros. Lo tienen durante 6 meses, es para que ellos… Pero luego lo renuevan. Normalmente, a personas del centro penitenciario, si tú tienes 6 meses… Dio los ejemplos. Pero no se lo dan porque no se queden. Los ejemplos a los que he tenido acceso… Se lo dan para que tengan el salto. Renuevan después de los 6 meses. Entonces dices, pues señores, lo que hay que hacer es delinquir, si están en paro, van a la cárcel, les tratan a cuerpo de rey, les pagamos una carrerita o empiezan a hacer petit point y luego ya cuando salgan, pues ya les dan dinero. Pero eso nosotros no lo vamos a hacer. Si queréis hablamos del vellón. Pero vamos a ver, así es como se está poniendo España. Porque quiero decir que todo lo que está alrededor de los centros penitenciarios es un tema de una alta conflictividad social. Y entonces, porque ahora los ponen en sitios como Ladranjuez, que están muy lejos de todos los sitios, y no se puede llegar prácticamente de ninguna manera. Pero estos sitios antiguos, como el estado de Ocaña, que estaban a las afueras, pero ahora están totalmente integradas. En el casco urbano. En el caso del vellón… Hay gente que vive enfrente, que tiene una vivienda. En el caso del vellón, que lo denuncia UGT, pero no denuncia UGT la situación de alarma que han creado los chicos, sino denuncian que han agredido o han intentado agredir a dos funcionarios de esos centros, de esos domicilios, porque la gente está hasta el gorro. Solamente una llamada de atención. El Partido Socialista, en Almería, que ha impuesto una serie de centros en Elegido, en Adra y tal, estas elecciones se han convertido en la tercera y cuarta fuerza política por el resultado de esas políticas. Es decir, la gente está hasta el gorro. Pero es verdad, por una parte, que está hasta el gorro, y por otra parte, que hay que gestionarlo. Es decir, hay que gestionar ese tipo de centros y hay que instalarlo en algún sitio. Es decir, no sé de qué manera que tenga el menor impacto posible en el entorno urbano, pero habrá que, salvo que lo… No quiero decir que hagamos una barbaridad, pero quiero decir que los chavales jóvenes o los centros de estas características tiene que haber. Contamina, claro. Pero contamina mucho todo lo que hay en el entorno. Como una central nuclear o una central armando de carbón. Hay que ver que tiene beneficios y perjuicios. A ver, lo primero, tienen medios. Porque aquí hemos llegado muchas veces a ver lo que pasa en esos centros de menores. Se han hecho programas incluso. Y no me voy a meter en más profundidad, María José, porque para eso ha habido otros programas. Pero sí que es cierto que no tienen medios, pasan cosas que no tienen que pasar, no hay un control como debería de haber y mil cosas. Lo primero que tiene que haber es seguridad. Y más en un pueblo como el Bellón, que es un pueblo relativamente pequeño. No la hay. Y en un barrio como el Batán, también. También. Al lado de la Casa de Tampo. Sí, es que como estamos hablando del Bellón, pero me da igual. Donde lo haya, María José, hay problemas. Hay problemas. Siempre hay problemas. El Bellón está hasta el gorro. Pues son gente conflictiva, naturalmente. Y de entornos sociales y de habilidades conflictivos. Y cuando el menor es nuestro, vale. Pero cuando lo traemos, pues entonces a lo mejor ya empezamos a hablar de otras cosas. Porque claro, cuando traemos al menor acompañado, no ha acompañado este de los menas y tal, y no sé qué, no me voy a meter. ¿Por qué tenemos que tener aquí gente que no es nuestra, Luis? Vamos a cambiar de asunto, efectivamente, sobre ese tema también. En la huella del crimen, verdad, hemos dicho la nuestra y además con una lengua bastante clara. Denuncian a un profesor en una escuela de Barcelona. Nuevamente, señores, tenemos que hablar de presuntos abusos sexuales. Pues está con nosotros Sergi Fidalgo. Buenas noches, Sergi. Muy buenas noches. Cuéntanos, Sergi, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues que hace unos días, pues un afectado, bueno, que al final han sido hasta cinco, han presentado una denuncia por presuntos abusos sexuales sobre un profesor de una escuela de Barcelona, de la zona alta de Barcelona, pero que son abusos, digamos, que se produjeron hace 20 años y que se produjeron fuera del centro. Entonces, esto ha motivado que el colegio, aparte del profesor, que esté investigando y un poco intente averiguar qué está pasando. Está claro de que el colegio ha sido rápidamente, que se llama colegio Sadako, ha reaccionado muy rápidamente, se ha puesto a disposición de los afectados, ha hecho una nota lamentando los hechos, o sea que no ha habido en este caso, digamos, ningún tipo de negligencia. Si enseguida que ha habido una denuncia, rápidamente se han puesto manos a la obra. Y esta persona, pues bueno, ahora está siendo investigada, pero claro, insistimos, son hechos hace 20 años y que se ha prescrito, sino prescrito exactamente cuáles son los hechos, pero lo que sí que ha quedado claro es que no fueron dentro del colegio, sino que fueron fuera, porque esto también era monitor de actividades de tiempo libre, fuera del colegio. Sergi, muchísimas gracias por esa información. Que tengas muy buena noche. Muy buenas noches. La demostración de que el modus operandi cambia con el paso del tiempo. Investigados tres menores en el casar por difundir imágenes íntimas de la pareja de uno de ellos. Y yo creo que no me equivoco, si no fue Alberto Martín, quien un día en este programa comentó a cámara, bueno, tengan cuidado las parejas con los móviles, porque después viene la separación y hay gente muy resentida. Hicimos un caso en el que había ocurrido esto, que tú lo has dicho antes, las personas resentidas, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una confianza con la pareja, tenemos fotografías, tenemos vídeos, más o menos explícitos o no, pero la cuestión es que esta información, pues cuando se rompe la pareja, pues si alguna persona es despechada y no tiene escrúpulos, pues puede proceder a intentar arruinarte la vida. Y si da la casualidad, como en el caso de que yo comentaba, que era una localidad relativamente pequeña, es decir, que todo el mundo se conoce, y que además en aquel caso era una profesora, es decir, que tienes un entorno, tienes unos alumnos, unos padres, etcétera, esa persona ya se tiene que marchar a vivir de allí, porque además ya te has visto todo el mundo, aunque solamente sea en ropa interior o en una situación íntima, es decir, no hace falta que estamos hablando de situaciones pornográficas ni de sexo explícito. Y por lo tanto es muy importante difundir que el derecho a la intimidad está protegido también por el código penal. Igual que en esta noticia de antes, es cuando decíamos si habrá prescrito o no, no empiezan a computar los plazos de prescripción hasta que la persona tiene conocimiento y puede llevar a cabo la denuncia. Por ejemplo, cuando es mayor de edad, porque si eres un menor, lo digo para que sepamos que esa protección existe. Y en esto que estamos comentando, en cuanto a esta difusión, que sepamos también que la difusión es un delito, pero que también los que reciben, que estamos muy acostumbrados a que te reenvío, las cosas de risa, el WhatsApp, lo otro, el cachondeo con este tipo de cosas, la persona que lo recibe y lo abre y lo ve, está participando también activamente de este... Es cómplice. Totalmente. Pero lo que no tenemos nunca que hacer, porque eso es una cosa muy grave y está además muy penalizada, es reenviar. No podemos reenviar datos, información, imágenes, vídeos que afectan a personas y que afectan a su intimidad o a sus derechos. Ojo con esta información porque, a ver, que levante la mano el que no haya reenviado en alguna ocasión. Gracias por esa advertencia. Hace apenas unas semanas también consternaba, les hablaba de un anciano apaleado en la calle San Isidro Labrador de Madrid, al lado del viaducto de Madrid, un lugar muy céntrico. El hombre estaba en su casa, se acababa de duchar y de pronto, no me pregunten cómo, un individuo estaba dentro con intención de robar. Bueno, en fin, estaba en una situación dramática, apaleado por un individuo. Y hoy tengo que hablarles de una historia similar. Miren, escucha ruidos dentro de su vivienda, como el caso de este anciano de la calle San Isidro Labrador, del que le hablé a ustedes hace muy poquito tiempo. En este caso, este hombre vivía en Alicante y cuando sale, de pronto, escucha esos ruidos y se encuentra con un argelino en su casa y con una española, al parecer. Miren, parece ser que iban dos varones argelinos, o sea, no uno, dos, y una mujer española de edades comprendidas entre los 22 y los 28 años, a quien se les acusa de robo con fuerza en el interior de una vivienda ubicada cerca de la zona conocida como Mar Castillo, próxima al centro de la ciudad. Uno de los dos hombres había sido sorprendido por el dueño de una de las casas en el pasillo de su vivienda desde donde procedían los ruidos que antes había escuchado. Tras haber sido descubierto el intruso, huyó a la carrera y abandonó la vivienda. El propietario fue a cerrar entonces la puerta y en ese momento vio también a una mujer que supuestamente estaba realizando labores de vigilancia en el exterior. Bueno, pues eso, volvemos a hablar de... Aquí no hubo apaleamiento de milagro, pero ojo. Sí, eran dos varones argelinos y una mujer española. Este hombre estaba, parece ser, en el baño o algo así y oyó ruidos y cuando salió se encontró a uno de ellos en el pasillo. A partir de ahí parece ser que salieron corriendo y estas cosas. Pero para mí lo más complicado de esto... Bueno, fueron detenidos y tal, robó con fuerza y tal. Es que cuando se asomó este señor a cerrar la puerta es que estaban intentando entrar en la casa de enfrente. Sí, sí, sí. Son reincidentes. Es que estaban intentando entrar en la casa de enfrente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Por qué me indigna? Porque no hay seguridad. Estamos todo el programa y yo no quiero ser pesado. Yo soy muy pesado. Pero es que es lo que hay. O sea, tú les coges, les echas de tu casa. Bueno, salen corriendo. Y resulta que el miedo que tendrían es que están en la casa de enfrente intentando entrar. Porque en la tuya no han tenido éxito. Eso es normal. Eso es lo que es, es que no hay miedo a la ley. Va la policía, los detiene, juzgado y fuera. Estos son delitos graves. Estamos hablando de robos con fuerza y allanamiento de morada. Estos no son de los que se van a ir con dos y tres años. Exteriormente les decía que ustedes están tranquilamente en un bar y de pronto le piden un cigarrillo, no tiene, y le encayonan. Pero vamos, así. Ahora les vamos a contar cómo fue la brutal y salvaje paliza de dos hermanos a un hombre en un bar de Zaragoza. El hombre estaba tranquilamente. Sin mediar palabra, de pronto empezaron a golpearle de una manera brutal. La víctima relató que el 17 de mayo, alrededor de las 11 y media de la noche, mientras tomaba una consumición en la barra de un bar, este sí ha sucedido. En Zaragoza fue abordado por un grupo de cuatro hombres. Dos de ellos entablaron una conversación con él que rápidamente se tornó violenta. Sin previo aviso, comenzaron a golpearlo con puñetazos, haciéndole cara al suelo. Continuaron la agresión con patadas y pisotones y uno de los atacantes usó un bastón para golpearlo en la cabeza. Tremendo. Se fueron, pero volvieron, señores. Volvieron dos, no, tres veces. La tercera vez es cuando realmente le agreden con mayor violencia a este hombre, a este señor. En cualquier cosa, 11 y media de la noche, un bar, dos hermanos de 35 y 22 años, con cuatro amigos, con otros dos amigos que entran al bar y tal, y lo que podía ser, lo que podía entenderse como una pelea de bar, porque estuvieran algunos un poquito subiditos de alcohol, se convierte en una agresión, una agresión absolutamente brutal. Que no sé si es que estos estarían, vendrían ya bebiditos o fumaditos. Yo creo que aquí nos falta información en este caso. Probablemente. Porque el móvil, no lo conocemos. No sabemos si se conocían con anterioridad, o discutieron por alguna cosa. Exacto, si fuera un ajuste de cuentas o no. Ahí hay grabaciones, es decir, la veracidad de la agresión se ha objetivado, y se ha producido, y se ha verificado. Otra cosa es, qué es lo que ocurrió, porque cuando no era para robarle. Pero siendo tan recurrente la agresión, porque fueron tres veces, es decir, le agreden, salen, le vuelven a agredir, vuelven a entrar, le agreden, salen, y la tercera vez, ya le manchacacían. Pero que no creo que fuera por una discusión de fútbol, o de política. No sabemos. Que yo creo que se conocían con anterioridad, y por lo que sea le pillaron solo, o era un ajuste de cuentas, o algo había. Yo creo que habrá que profundizar para saber por qué motivo, porque no fue para robarle. Solo una pregunta a vosotros dos, que os entendéis. A uno de ellos se le acusa de un delito de receptación. ¿Qué es exactamente? Eso es, comprar una mercancía, a sabiendas de que es robada. Es decir, que el que roba, cosas luego las tiene que vender, ¿vale? Pero el que colabora comprando, que eso pasa mucho en el rastro, ¿no? Sabiendo que es robado, sí, el que va a los bares con tal y tal, si eso es robado, tú... ¿Es robado o tú tienes la posibilidad de decir, bueno, casi seguro que es robado, tienes un delito. ¿Cuánto aprendemos en la huella del crimen? Ultimátum a las monjas cismáticas de Belorado, después de, como saben, denunciar al arzobispo, y hasta pedir la intervención de la Guardia Civil, parece que les dan 15 días. Jorge, muy buenas noches. Buenas noches, María José, que te ha encantado, como siempre. ¿Cómo estás, querido? Bueno, la verdad es que llevamos un montón de tiempo detrás de este asunto. Parece que comienza una cuenta atrás, hacia la excomunión de las hermanas rebeldes, ¿no? Sí, unas semanas rebeldes que son muy duras de pelar, y desde luego se avecina una batalla legal completamente apasionante, y con un final incierto, en mi opinión, desde el punto de vista del desahucio que imagino que se intentará en su día. Respecto a la noticia por la que me preguntas, todo viene de una instrucción del arzobispo de Burgos, el señor IZ, que envía tres emisarios al conveto, como tú dices, con ese ultimátum, primero para mediar, intentar mediar otra vez más entre las partes, segundo para indicarles cómo está ahora la representación de los conventos, en función de las ordenanzas que vienen directamente desde Roma, en favor de este arzobispo, y sobre todo para requerirles de apercibimientos civiles y canónicos. Uno, la entrega de llaves, vencía el plazo, si no recuerdo mal, el lunes a las 12, ojo, no la posesión, sino únicamente la entrega de llaves, y también se les concede plazo para comparecer en solitario, y de esa manera ratificar o no esa separación de la iglesia. Esto, al parecer, a las monjas no les gusta demasiado, sobre todo la presencia de dos de ellos, y amenazan con llamar a la Guardia Civil si no se van voluntariamente. Esto es lo que en derecho, ya sabemos, se llama como un allanamiento de moradas. Las monjas entienden que están ahí, en contra de su voluntad, y por tanto, llaman a la Guardia Civil, se persona, abre unas diligencias preventivas, sin mayor importancia, pero en casos que van, y finalmente, pues abandonan los tres emisarios, el convento, sin mayores problemas. Esto nos tiene que llamar la atención, respecto a la diferenciación, del derecho canónico, del derecho civil, y del derecho penal. Recordemos que las monjas ya habían presentado una primera denuncia a este arzobispo. En Logroño se incoaron diligencias penales por abuso de poder, usurpación de representación. Esa denuncia está incoada a trámite. Ahora tenemos una segunda denuncia, entre comillas, que no va a quedar en nada esta presencia de la Guardia Civil por allanamiento, pero es que anteriormente teníamos una demanda civil interpuesta por las monjas de Vitoria, si no recuerdo mal, contra estas monjas de Belorado, por el incumplimiento de los plazos en la compraventa del monasterio de Orduña. Por tanto, vemos que se están mezclando los ordenamientos civiles. A partir de aquí se abre un procedimiento u otro. Lo que tenemos claro es lo que piensan las monjas respecto a su situación en la Iglesia. Ellas han presentado una carta, vamos a decir un burofas, en el que han dicho nos separamos de la Iglesia, ya no queremos en la Iglesia, nos sometemos a los postulados de un obispo excomulgado, el señor Rojas, y no respetamos ni creemos ni vamos a aplicar el derecho canónico. Por su parte, lo que hace la Iglesia es abrir un procedimiento de origen eclesiástico para dar audiencia a las monjas y, como tú dices, terminará en excomulgación y en cisma o no. Y yo me aventuro a decir que en esa resolución seguramente venga también el desalojo, la obligación de desalojar ese convento. Y a partir de aquí viene, para mí, el principal problema jurídico y es cómo se va a articular esto para que efectivamente se lleve a cabo ese comillas de sauzio, porque el artículo 80 del Código Civil establece ciertamente el reconocimiento de resoluciones eclesiásticas en el ordenamiento civil, pero siempre que se hable de nulidad, de matrimonio, matrimonio rato no consumado, no se prevé en el procedimiento previsto, si no reconozco en el artículo 954 de la ley de justiciamento civil, un procedimiento de estas características para, de alguna manera, reconocer un contrato, una propiedad y proceder a un desacio. Por tanto, me temo que tendrá que correr la suerte del juzgado que te toque para ver si te homologa o no esta resolución te la eleva a público de manera que tengas un título ejecutivo. Yo creo que la solución más sencilla será hacer lo que hicieron las monjas de Victoria, iniciar un procedimiento civil para buscar una reivindicación de esa propiedad y proceder luego a su ejecución. Pero termino, aquí viene el conflicto. Lógicamente, el juez civil va a tener que aplicar postulados, régimen civil puro y duro, régimen hipotecario y hasta la fecha que yo sepa, en el registro de la propiedad, este es convento y el otro están a nombre de las monjas. Por tanto, civilmente parece que la razón, entre comillas, la llevan las monjas y yo creo que tardaremos mucho tiempo en ver imágenes de la policía desalojando a estas monjas con la maleta y con el hábito y, como digo, tratándolas como si fueran meros ocupas o inquiocupas. Pero bueno, el tiempo dará que dará razones. Jorge Vázquez, como siempre, eres sencillamente fabuloso. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. ¿Algún comentario sobre este asunto? Porque tengo un conserje casi estrangulado por un tipo que ya había ido al colegio, le habían echado y había vuelto, y a un tipo que es un ocupa y además ha querido prender fuego a su pareja en Yucmayo. Pues muy brevemente, por el marrón que ha tenido Jorge, de hacer un análisis jurídico de este asunto en el que se mezcla el derecho canónico efectivamente al eclesiástico con el civil. Y al final, yo creo que lo que ha dicho al final es lo que ocurrirá. ¿Habrá un conflicto civil en función de los congéis? Veremos ese desahucio. Yo creo que no. Yo estoy con él en que no. ¿Por qué? Pues por lo que ha dicho y es la titularidad la tienen las monjas. Entonces, si la titularidad la tuviera la Iglesia, simplemente acudir al juzgado, yo tengo la titularidad, reclamo la posesión y usted se tiene que marchar. Y tengamos normas eclesiásticas o no, haya homologación o no de las cuestiones eclesiásticas dentro del ámbito civil, como esto es mío y usted no tiene ningún derecho ni tiene ningún contrato en el que me pague ninguna renta, ni renta o merced, como dice la ley, al final usted me lo tiene que devolver. Pero la cuestión es que la titularidad es de ellas. Y yo creo que ese desahucio no lo vamos a ver. Bueno, eso es de las clarisas, no exactamente de este grupo de clarisas, es de las clarisas. Yo, en este mundo en el que vivimos, nunca podría haberme imaginado que hubiera ocupas con hábito, hubiera o comprobara ocupas con hábito. Ya veramos el proceso largo. Cosas veredas. Se han desviado estas monjas y se han convertido en una especie de secta fuera de la Iglesia Católica. Un cisma, un pequeño cisma. Exactamente secta, con un personaje lamentable como es el obispo, ese individuo. Claro, ahí va yo. Que nos estamos olvidando de él. Que es un personaje absolutamente de película, de serie. Porque denunciaron al obispo. Pero desde el punto de vista legal, es un enjambre muy difícil de resolver. Sí, pero no hay que olvidar al reverendísimo Pablo de Rojas. No hay que olvidarle. Exacto. De momento se tuvieron que ir porque si tú entras donde no tienes permiso, como en el tema de antes del robo, o te niegas a marcharte cuando ya te han dicho que te marches, entonces... Estás incurriendo en un allanamiento. Y por eso, bueno, se fueron. Parece que la resistencia no ha sido muy importante y al final se marcharon. Pero ¿por qué Pablo de Rojas está ahí? Porque si es tu morada, no importa el título que tengas. Es decir, si eres arrendatario, si está tu nombre, si está cedido. La cuestión es que si es tu morada y lo es. Parece ser que no pueden entrar. Porque os habéis olvidado de Pablo. O sea, es la morada de Pablo porque Pablo ha llegado y se ha metido ahí. Que yo sepa. No sé si... ¿Qué pasa con él? Con permiso de las moradoras. Sí. Y entonces no hay allanamiento. Pero, pero... No, no. Yo no he dicho que haya allanamiento, ¿eh? Yo no he dicho que haya allanamiento. Yo lo que digo es que a ese señor sí se le puede echar. No vamos, no vamos, no vamos, no vamos. Tienen que ir a la raíz y echarlos a todos. No vamos. Pues nada, nos hemos quedado ahí con dos noticias que gracias a Dios comparadas con las del inicio vamos, eran para... Esto desperta mucho interés. Eran hasta para reírse. No, no, estás muchísimo, desde luego. Sí. Me refiero a... al pobre hombre de un colegio que casi no lo estrangula ni a una pobre mujer que uno ocupa la quería quemar viva en Yucmayo. Uno en Yucmayo y otro en Murcia. Bueno, seguiremos contándoles cosas hasta aquí. Esta edición de La Huella del Crimen que ha empezado muy dura, muy tremenda. Armando Pérez, como siempre, muchísimas gracias por tenerte, por haber venido. Gracias a vosotros. Gracias por poder contar contigo. Es un placer. Lo mismo para Alberto Martín, un gustazo siempre. Igualmente. Muy buenas noches y a vuestra disposición siempre. Y bueno, y me he enterado que tiene dos coques y dos gatos blancos. Que claro, ahora ya he caído más rendida. Si ya había yo caído poco, ahora ya me tiene a sus pies. Muchísimas gracias también, Luis Magán. Nos vamos, quiero dar un mensaje a aquellas personas que tienen un problema de artrosis en las manos. Ojo, es una patología enormemente inhabilitante y como saben, existen varios tratamientos para la artrosis de manos. El analgésico, el antiinflamatorio, los condroprotectores, la terapia física, se me ocurre el calor de baños de parafina, la fisioterapia, pero es que ahora surge uno muy eficaz y bueno, muchísimo más cómodo. Son los guantes de Relax Quantic Nanotech. Fíjense que en sesiones de sólo 20 minutos dan masaje, vibración y un calor que reduce el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es muy fácil, se ponen los guantes, aprietan un botón y esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted descansa, bueno, o realiza una actividad ligera. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar, créanme, la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama al 900-730-122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis 900-730-122. Hasta mañana, muy buenas noches a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!